¿Qué vas? ¿A por leche o a por pan? ¿Tienes novio? Ya lo creo. ¿Qué se llama? Pimoteo. Rompo una botella, mi mamá me pega, yo le pego a ella. Me subo a un cuarto piso, me es como el destino. El chien se pide igual a mis manos y los pies cruzados. Que짓ada, mi mamá me pega, yo le pego a ella.